hola buenas a todos aquí Spanenskiller bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un vídeo de estos que ya sabéis que estoy leyendo últimamente lo que busco vuestra opinión de cada cosa de 2018 y aparte pues os traigo un torneito de estos intersemanales que no son muy complicados de ganar la verdad bueno tenemos hoy para hablar del mundial de rusia 2018 pero no del mundial real sino del mundial virtual porque porque como imagino que sabréis los que lleváis tiempo jugando a fifa normalmente ea saca un juego del mundial siempre que coincide años de mundial y normalmente los juegos de estos juegos de mundiales suelen ser los más entretenidos los más divertidos los más coloridos lo mejor que suele sacar ya guardo yo sé yo guardo un gran recuerdo de los juegos del mundial de sudáfrica 2010 un gran recuerdo del juego de sudáfrica de perdón del mundial de brasil 2014 que apenas lo pude jugar porque no tenía ya la play 3 y sólo salió para la oyen pero nacieron juegos entretenidísimos y qué pasa pues que en cuanto a ultimate team en 2010 no sé no se hizo nada pero en 2014 sí que se sacó un modo ultimate y el modo un modo mejor dicho un modo mundial en ultimate y este modo mundial te permitía puedes coger y ir haciendo tu equipo abriendo sobres y tal unos sobres que valían 5000 monedas no había otro tipo de sobres estos sobres eran pues como un sobre de oro de 7500 lo que pasa que te costaba 5000 y te traen jugadores intransferibles que eran de continentes por ejemplo te salía ronaldo y ronaldo te salía bandera de portugal y europeo por lo tanto compenetraba con jugadores europeos y de portugal entonces con estos jugadores pues tú te ponías jugar un mundial que consistía en una fase de grupos y una fase de eliminación desde octavos hasta la final como si fuera la final incluyeron el estadio maracaná para para ese para este modo de juego y también incluyeron pues el marcador tal varias publicitarias todo el tema del mundial y estuvo bastante bien recuerdo que fue un verano donde por lo menos hasta julio finales ya de julio que ya fue grabando el mundial y y tal es un modo de juego que dio un montón de horas a la gente un montón de horas extras cuando ya parecía que el juego estaba muerto lo único que conseguían los jugadores y una vez que conseguías todo pues perdí un poco la gracia no de jugar porque ya no tenían nada por hacer y entonces creo y estaría bonito porque yo creo que van a hacer algo seguro para este último 18 estáis viendo ahí en la pantalla una una imagen de cifo vale que desde aquí agradecer que me haya dado permiso para utilizarla tenéis su twitter en la descripción vale en un diseñador gráfico increíble y bueno pues fijaos el diseño que ha hecho del menú de última tienda fifa 18 donde él ya incluye esa posible extensión del mundial esa posible extensión del mundial en última y team espero yo os digo con que sea algo similar similar a lo de 2014 añadiendo dos tres cositas va a ser un modo espectacular porque es un modo eso que da mucho entretenimiento que te permite jugar torneos de forma rápida que dan unas recompensas cada vez que jugabas un partido te daban un sobre de un jugador cuando ganaba el torneo o no lo ganaba pero quedabas en semifinales cuartos tal te daban una recompensa en función a lo lejos que había llegado entonces yo creo que estaba muy bien lo único que habría que corregir el tema de poder conseguir los jugadores de forma tan rápida ya que le quita un poco de recorrido al juego pero bueno aún así es un modo súper entretenido estáis viendo de fondo por cierto gameplay que lo podéis buscar en mi canal por si no os acordáis o queréis revivir esos momentos pues tenéis en el canal varios gameplay de este modo de juego del mundial del 2014 para que veáis un poco como como iba y bueno pues como veis cartas especiales tal todo todo muy bonito entonces decimos los comentarios vale que esperáis este año de mundial en cuanto al tema de ultimate team si esperáis que vayan a sacar un modo de juego mejor que el de 2014 si esperáis con ganas algo que vayan a sacar en para este para este ultimate team 18 en caso de que no haya jugado al de al modo mundial de 2014 y sobre todo yo espero con muchísimas ganas el juego que en teoría tienen que sacar del juego aparte de fifa vale el juego completo del mundial para play 4 equipos van que se supone que ya lo sacaron en la nueva generación y disfrutarlo porque es que esos juegos tienden a entretener muchísimo no sé qué le ponen esos juegos que no le ponen al fifa normal que te acaba muriendo entonces eso déjenme en los comentarios qué opináis y os dejo con el vídeo de hoy que además es bastante entretenido porque vamos a liar muchísimo con los transfer de verano y aquí estamos torneo eliminatorio diario hemos pasado octavos cuartos y semis con más menos problemas y con un equipo muy muy chulo que estáis viendo los partidos como hemos ido ganando 2 0 2 3 2 1 y fijaos con el equipo que vamos a intentar ganar porque mola mucho tenemos transfer de verano todos son transfers la banda izquierda del estanco de de lisboa entrao y amatíe tenemos semedo los 12 de 2 en la parte derecha de la defensa tenemos a camacho que no va con toda la química se puede poner a xavi alonso y que vaya todo con penetrado pero claro pierde un poco el tema de que sean transfer de verano entonces vamos a jugar con este equipo el xavi alonso que está en el banquillo no lo hagáis ni puñetero grasos porque no lo vamos a utilizar en ningún momento y aquí tenemos nuestro primer rival en la final rival con un buen equipo mejor que el nuestro tampoco es muy complicado que si no va a empezar ganando con lo cual esto se complica mucho las cosas vale porque cuando tú empiezas perdiendo contra un rival que tiene mejor equipo ya el rival se crece y es muy complicado conseguir el empate aún así fijaos donde la pone todo eso con la pierna derecha pone esa rosca a la escuadra lejana para hacer el 1-1 parecía que bien llegamos incluso a la prórroga donde seco seco top del rival no anunciaba y nos mandaba para casa perdemos la final pero digo aquí que me ha marcado me ha marcado una vez aquí nada más empezar y eso y quieras que no ahí se fue la final lo vamos a intentar otra vez segundo intento contra un equipo aún mejor así que no sé no tiene mucha pinta de todas formas tenemos más intentos así que si perdemos yo quería ganar el torneo con estos jugadores de transfer ya que había llegado a la final con ellos con relativa facilidad y quería rematar quería ya conseguir ese torneo aquí lo íbamos a hacer muy bien el gol de han empezamos empezamos super bien la final pero nada más sacar de centro el rival se va por la línea de fondo o parece que va la línea de fondo recorta no le da a nadie de cabeza y tiene la suerte de que le caer y sí que nos empata así que encima de luchar contra un equipo mejor tenemos que luchar contra la suerte por lo que aparece en este partido vemos en el pase en profundidad en el secuela y un poco hace se encuentra ahí el hueco los encuentros se base se va a dar a cristian teyo que hacía el 2-1 señores y vamos ganando el partido minuto 45 justo antes del descanso momento psicológico pase en profundidad genabri que manda a por hielo a nacho fernández toc y conseguíamos el 3-1 esto ya era bola de partido casi porque realmente que vayas ganando de dos goles siempre te da el margen de error que vamos a utilizar aquí con ese córner indefendible entre comillas por salga por el rival y rematado por harry kane totts y conseguíamos ganar la final y veis las muestras de júbilo nelson no rubén semedo uno de los dos de los semedo brothers que por cierto pues si os lo preguntáis no son hermanos ni nada en la vida real simplemente coinciden que se llaman los 12 medios semedo que están en esa parte derecha no de nuestro equipo y bueno pues conseguimos ganar el torneo con ese equipo de todo transfer de verano obviamente es un equipo que se puede cambiar durante este mes que queda de mercado este mes largo y nos salió a chagan o glue el nuevo jugador del milán un jugador que realmente tiene un transfer pero claro como era un jugador screen obviamente no nos sale no salgo en el antiguo club con el bayern leverkusen y bueno pues este es el vídeo que os quería traer como sabéis pues últimamente sólo he traído la final porque creo que se hacía ya un poquillo pesado subir todo el torneo pero bueno ahí veis lo hemos ganado con un equipo súper barato un equipo que costará unas 20 mil monedas como mucho y bueno pues mandamos al salón o glue al club y ya sabéis lo de siempre aquí por eso si os ha gustado el vídeo decirme los comentarios que han salido vosotros en sobres decirme los comentarios que os parece el tema de el modo mundial en ultimate in 18 y un saludo hasta pronto